Los cocineros están seleccionados por su chef, así que ahora se viene el paso a paso de esta receta. Claro, es una hermosísima receta de matambrito de cerdo con puré de manzana y repollito de Bruselas. Las va a preparar Pablo Masay para nosotros en un tutorial y ahí lo vamos a ver. A ver. Pelamos las manzanas y las ponemos en una cacerola con muy poca cantidad de agua. Le vamos a agregar una rama de canela y la vamos a poner a cocinar inmediatamente. Para el matambrito de cerdo vamos a hacerle una serie de cortes para que no se enrule. En una sartén bien caliente la vamos a rociar con aceite de oliva. Vamos a agregar un poquito de sal y del lado de la grasa primero para abajo. Pimienta. Para los repollitos de Bruselas los vamos a ver blanqueado previamente en agua y los cortamos en mitades. En una sartén, rociamos con aceite de oliva, agregamos unas láminas de ajo, las doramos suavemente. Cuando las láminas de ajo tienen algo de color, agregamos los repollitos y vamos a agregarle un poco de curry. Una vez que tengo el matambrito dorado de ambos lados, voy a agregar azúcar mascavo y voy haciendo el puré. Retiro la canela. Agrego jugo de limón para que tenga un poco de acidez. Revisamos el matambrito. Agregó panteca. Para los repollitos de Bruselas agrego un poco de tomate fresco, cubeteado, un chorrito de aceite de oliva para unir y voy a ensamblar el plato. Y acá tenemos el matambrito de cerdo que espero lo disfruten con repollitos de Bruselas y puré de manzana. Gran explicación de Pablo Macei, como siempre. ¿Están listos, Che? Listo. ¿Los cocineros listos? Perfecto, Che. ¿La tribuna lista? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Me encanta, Roberto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Están listos!